Hola, en esta ocasión vamos a hacer mole de guayaba Vamos a aprovechar que trajimos un bolillo de ojo caliente Y tenemos conserva de guayaba en almíbar También pueden usar en vez de eso, mermelada de guayaba Y pienso que queda hasta más bueno Almendras, ajonjolí, ajo, chile pasilla, chile guajillo, chile de árbol, laurel También tenemos crema de cacahuate, puedes usar cacahuates Comino, chocolate, al gusto Y esto es lo que hice con el cuero o el pellejo del pollo Chequen el dato Hola, ¿cómo están? Ahorita me puse a pelar este pollo para hacer un mole de guayaba Entonces, puse a cocer el pollo en agua Y lo que le quité al pollo lo puse para hacerlo unos chicharrones Sí, unos chicharrones, miren Le puse un poquito de sal, nada de aceite Y soltó bastante aceite Ya después le pones un poquito de sal cuando terminas Y también buenos Quedaron buenos los pellejos de pollo hechos chicharrón Y yo siempre los tiro De vuelta al mole de guayaba Almendras Freímos todo ligeramente Bien doradito, se oye bien sabroso Unos cuantos ajos Freímos las semillas de los chiles Mucha gente fríe todo por separado Pero pues yo lo freí lo más Lo que creí que ocupaba más tiempo de freír Aquí está un poco de laurel El ajonjolí cuando lo fríes salta mucho Es por eso que yo siempre lo agrego al final Ahora sí vamos a moler todo Vamos a hacer una pasta Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!